Confinamiento en la zona que rodea a la mayor fábrica del mundo de teléfonos iPhone Las autoridades de China impusieron siete días de aislamiento a la zona económica del aeropuerto de Chengchou, donde se sitúa la fábrica del gigante tecnológico taiwanés Foxconn. La medida, que afecta a unas 600.000 personas, se implementó después de que decenas de empleados huyeran por un brote de coronavirus en la planta y el temor a las restricciones. La fábrica, que emplea a más de 200.000 trabajadores, ha estado bajo confinamiento desde mediados de octubre, tras detectarse un brote del virus. La semana pasada aparecieron imágenes en redes sociales chinas que mostraban a trabajadores escapando de la fábrica, algunos saltando por una valla y regresando a sus casas a pie tras recorrer largas distancias. Según analistas citados en la prensa, el complejo industrial, que cuenta con tres fábricas y emplea a unas 350.000 personas, asegura el ensamblaje de alrededor del 80% de los iPhone 14, el modelo más reciente del gigante estadounidense Apple.